Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero Como siempre, antes de dejarlos con la charla de hoy las dos cositas de siempre, invitarlos a la próxima semana que en la ciudad tenemos, va a estar el Festival Entre Viñetas y hay dos charlas con dos personajes muy amigos de Lo Hoy La primera es Mariela que está por la ciudad, ella es de Puerto Rico que está un poco preocupada por la familia, pero bueno aquí estamos los amigos para apoyarla, ella es historietista, comediante y oficinista va a ser aquí en Victoria Regia el martes a las 7 y se llama Los Fuentes del Humor, el proceso del stand-up comedy como estrategia narrativa y el día jueves viene ya el director de Entre Viñetas, que es Daniel Jiménez con la oportunidad para el dibujo en Medellín presentación del octavo Festival Entre Viñetas eso lo tenemos el jueves, también aquí en Victoria Regia, aquí en este espacio recordar que Lo Hoy Porque Quiero y el aporte voluntario entonces pasa un tarrito normalmente pasan dos, pero las cárteras las estamos produciendo va a pasar uno, que es el aporte voluntario del que se sostiene Lo Hoy Porque Quiero bueno y sin más, también un viejo conocido de Lo Hoy Porque Quiero casualmente relacionado con Entre Viñetas que no sabía Mauricio Franco con ¿Cómo hablan los objetos? una visión del diseño desde la retórica muchas gracias y un aplauso para vos hola eh, bueno mi nombre está ahí, no tengo que repetirlo soy diseñador gráfico más o menos independiente no independiente porque todavía no se tiene la independencia pues, pero... eh, hoy quiero hablar de esto que es un poquito una inquietud que tengo desde hace mucho, mucho tiempo y es... nosotros, no sé, para empezar, ¿cuántos de aquí son diseñadores? 2, 3, 4 bueno eh, nosotros nos dedicamos de alguna manera a darle forma a las ideas sí o no y hay una cosa que nos mencionan todo el tiempo y nos mencionas desde que entramos a la universidad básicamente cualquier tipo de educación que uno quiera eh, obtener más o menos profunda del diseño tiene mucho que ver con esta idea del lenguaje gráfico ¿cierto? de que los objetos tienen algún tipo de lenguaje o de que las piezas gráficas tienen algún tipo de lenguaje del cual se puede, pues, que se puede descifrar o sea, de hecho uno de los textos, digamos, principales que uno siempre le ponen como, bueno, no se lo ponen a leer porque los diseñadores no leemos eh, pero que uno siempre le mencionan es eh, la sintaxis de la imagen de Donny Sadondis ¿es eso? ¿es eso? o diseño bi-tridinacional de Lucius bueno y pues desde el momento en el que mencionas sintaxis estás hablando de un estás hablando jejeje de un lenguaje de partícula pues de una construcción de lenguaje entonces entonces hace un rato yo me encontré un librito que se llama el diseño gráfico en el espacio social que me ayuda un montón a explorar todas estas cosas entonces vamos a empezar con una breve brevísima historia del diseño gráfico si la mayoría de ustedes son diseñadores lastimadamente probablemente muy poquitos van a conocer esta gráfica ¿alguien la conoce? este es el primer programa de estudios de diseño gráfico es el programa de la Bauhaus traducido eh y de lo que quiero hablar acá es para que diseñamos la Bauhaus era una escuela experimental y más o menos bueno y para la gente que no sepa la Bauhaus es la primera escuela de diseño considerada eh era una escuela experimental fundada por un montón de arquitectos muchos de ellos arquitectos bueno o algunos o bueno Miss van der Robeck uno de ellos arquitecto que nunca había ido a academia de arquitectura pero le gustaba mucho la filosofía llegaron y decidieron que se llamaban modernistas que tenían asumir los mismos principios filosóficos del modernismo que es hablar de que hay ciertos imperativos eh Kant les decía imperativos éticos y no estoy mal eh que uno tenía que seguir para poder definir lo que es el bien o lo que es el mal para ellos el imperativo ético era la pureza lo que terminaron haciendo fue eh deshaciéndose de todo el ornamento e intentar concentrarse solo en la función eh y básicamente es a partir de eso que llegan y plantean este este plan de estudios pero hay una cosa súper curiosa del plan de estudios que es además del plan de estudios del que parten todos los planes de estudios de todas las academias sino de la mayoría de las academias de diseño en el mundo y es que es un plan de estudios formalista eso que quiere decir el plan se concentra sobre todo en como darle forma o como elegir la forma que va a tener eh alguna manifestación física cierto entonces de ahí empezamos a sacar entonces que eh las formas y las composiciones básicas los materiales los colores la geometría la construcción los materiales y herramientas la pintura la tela el material la madera el vidrio la construcción el sitio de construcción porque pues era un una escuela principalmente de arquitectura entonces como construir en el sitio como hacer pruebas y el diseño diseño en este contexto simplemente significa planos lo que está para mí como palpablemente ausente ahí es como pensar en esa forma y es algo que aunque se intenta realmente no está planteado a que refiero con como pensar esa forma digamos que cuando uno habla de campos de estudio cada campo de estudio tiene una preocupación cierto si uno habla de sociología la preocupación es la sociedad si uno habla de física la preocupación son los fenómenos físicos pero cuando uno habla de diseño ¿cuál es el problema? ¿cuál es la preocupación del diseño? ¿cuál es la preocupación del diseño? no es una pregunta retórica a pesar de que la charla es retórica ¿alguien? ¿nadie? hey esto no es una charla esto no es una clase es una charla todos podemos participar la estética que no sea funcional que sea funcional ¿qué quiere decir que sea funcional? ¿y qué quiere decir que sea estético? no, pero no me abaste las dos preguntas a mí usable y extractivo ¿qué fue lo primero? estética y personalidad usable y atractivo sí entonces si uno se acuerda del modernismo de las clases de la historia del diseño el modernismo era súper preocupado por la funcionalidad no tanto como a uno le enseñan porque hay otro movimiento peor que se llama el brutalismo o más extremista que se llama el brutalismo pero decían básicamente si no funciona no sirve suena un poquito obvio pero para los artistas que participaban en el movimiento que estaban dedicados a la belleza no lo era tanto y pero que sea un ambiental no es un uso por ejemplo esa es la cosa y es que la belleza también se puede considerar un uso de hecho es un poquito contradictorio que los modernistas hayan tomado esa posición porque parten de un principio que era mejorar el bienestar a través de la industria y una parte importante o un elemento importante para generar bienestar puede ser la estética puede ser la belleza a todos nos gustan las cosas bellas de hecho llegamos a los extremos de decorarnos permanentemente con ellas y nos hacen felices cuando las vemos entonces la belleza también puede ser un uso yo lo que propongo es que el problema del diseño es como hablan los objetos ¿por qué? porque más allá de la función neta y de la belleza neta el diseño es un ejercicio de comunicación el diseño es y más allá de comunicación el diseño es un ejercicio de persuasión no solo queremos que una cosa sea bella y no solo queremos que una cosa sea usable queremos comunicarle a las personas como esas cosas son bellas y como esas cosas son usables ¿de qué maneras? entonces para empezar vamos a definir algo pues lo vamos a definir de hecho yo utilice estas tres definiciones que son un poquito básicas un poquito generalizadas pero la RAE me quiere, la RAE me apoya en todo esto entonces si la RAE me apoya ustedes ¿por qué no? mis definiciones son uno, un objeto es todo aquello que se puede conocer si vos revisás la definición de la Real Academia Española sobre qué es un objeto pues sobre el objeto la definición no te llega a hablar de algo físico, algo tangible sino hasta la sexta definición que es femenino cosa y ya, y lo dejan ahí de resto, todo lo que dicen de objeto es un objeto, es un ente inteligible un ente que se... un objeto es cualquier cosa que se pueda conocer si le puedes dar un nombre es un objeto sea un texto, sea música, sea... sea... literatura o no sé, sea amor, sea... que otros intangibles hay por ahí aire bueno, el aire es tangible, pero bueno si, se conoce, puede ser comunicado los seres humanos como durante toda nuestra historia digamos que lo que nos caracteriza de alguna manera es esa necesidad de estar definiendo todo así sea en... posiciones que muchas veces se contradicen posiciones que sean distintas entre distintos grupos que es algo además de lo que vamos a hablar más adelante pero lo importante es si conoces algo lo puedes comunicar tenía un profesor en... en el colegio de matemáticas siempre me cayó muy bien porque más allá del álgebra, trigonometría o lo que me pudo haber enseñado el man una vez llegó en una de esas llamadas a clase llamadas al tablero que hacía alguien se congeló ahí y decía no, sí, yo lo entiendo pero no sé cómo explicarlo y el man dice, no si usted no lo sabe explicar no lo entiendo y esto es básicamente no sé, en mi opinión una posición definicional importante si vos querés hablar de algo pues o si vos querés sentirte lo suficientemente empoderado como para poder decir que sabes de algo lo tenés que poder explicarlo por lo cual yo estoy grosamente mal calificado para dar esta charla y lo tercero es un objeto es una metáfora de sí mismo esto es una cosa como súper complicada y es básicamente un objeto no es solamente cómo se ve ese objeto sino lo que representa ese objeto y cómo esa información que representa ese objeto de sí mismo si quieren que dan un jueguito de esos de verte cuantas veces digo objeto como esa esa representación del objeto mismo habla de él, de su historia y de las narrativas internas que el objeto propone es decir, por ejemplo en la imagen pasada están las tazas de la bella y la bestia todos conocemos las tazas de la bella y la bestia en parte porque es algo así como se ha vuelto una parte fundamental de la historia cultural de nuestra generación haber visto esta película porque además son representativos de una estética particular que está entre el barroco y el rococó y un postmodernismo raro que le gusta manejar a Disney y básicamente además sirven para tomar T y para hacer números musicales entonces vamos a empezar con definiciones ya explicamos estas tres definiciones que es un objeto todo aquello que se puede conocer el audio es un objeto el texto es un objeto el arte es un objeto los documentos hechos a última hora en Illustrator son objetos si se conoce puede ser comunicado y por último un objeto es una metáfora de sí mismo y otra vez como esta es la idea más complicada que hay hasta ahora voy a quedar otra vez aquí si ustedes no conocen el trabajo de la bestial que no me pagaron para decir esto pero simplemente los admiro un montón estas son tazas de cerámica son tazas de cerámica moldeadas en vasos desechables arrugados entonces uno podría decir uno, son bellos depende de la época histórica donde estemos del momento histórico donde estemos dos, son funcionales sirven para tomar lo que quieras tomar pero más allá de eso hay una razón por la que la gente quiere pagar un extra por esto y es la historia interna del objeto ¿cierto? estás de alguna manera subirtiendo la subirtiendo la idea básica de que una taza tiene que ser algo que se debe ver de una manera determinada y que mientras más se vea como esa idea que tenemos de una taza mejor taza es estamos hablando de la cultura digamos del del desechablismo o la cultura líquida si nos vamos a poner así súper teóricos y Sigmund y Sigmund y entonces básicamente a través de un solo objeto en este momento estoy trabajando por entre viñetas y es muy curioso porque estoy trabajando sobre un medio que me gusta mucho que es la narrativa visual y es la narrativa visual a través de imágenes consecutivas mezcladas con texto y estaba pensando pues lo que se hace en diseño es un poquito más complejo a veces y es intentar contar una historia con una sola imagen o con un solo objeto y es esto hay algún tipo de poesía y de estética particular que se puede explorar en el acto pues o en el resto del acto que uno ve del del vaso presionado pero eso no nos interesa porque estamos hablando desde retórica y acá es donde empezamos a hablar de retórica y es el objeto como una manifestación de una opinión para ustedes qué es retórica qué conocen de la retórica cuál es la preocupación de la retórica otra vez a pesar de que acabo de decir retórica como 5 veces no es una pregunta retórica nadie un discurso persuadir la persuasión y el discurso un discurso es el planteamiento de uno cuando habla de un discurso está básicamente explicando algo o está exponiendo algo que no necesariamente es una explicación uno de los tipos de discurso es el discurso persuasivo ¿cierto? hay gente más inteligente que yo o más desparchada que yo que sea dedicada a dividirlos yo lo debería tener acá pero no lo hice porque soy muy perecioso básicamente hay 5 o 6 clasificaciones de discurso pero nos vamos a concentrar en la persuasión ¿por qué? porque es una cosa que ya mencioné que comparte con el diseño el diseño te intenta vender una narrativa común para que podamos para que nos sintamos mejor sobre el objeto que estamos adquiriendo no necesariamente en un marco capitalista de consumo pero la mayoría de las veces entonces acá pasamos al diseño crítico el diseño crítico es una cosa súper extraña que se ha desarrollado en el campo del diseño y es la gente que no sabe muy bien si es un diseñador o un artista pero yo digo que es más diseñador precisamente por una cosa tienen una necesidad particular de comunicar y quieren intentar comunicar esa necesidad tienen y quieren comunicar ese mensaje de una manera explícita no quieren dejar nada digamos a la interpretación del público o quieren intentar llevar al público a una conclusión definitiva unívoca una palabra muy bonita unívoca este es un trabajo de un estudio londinense se llama teoría de objetos y este es un objeto cuya única cualidad es ser azul entre paréntesis cubierto lo que esta gente empieza a hacer con esta colección y es una colección es intentar separar a los objetos como por cualidades únicas hablando de cómo es difícil precisamente hacer ese tipo de disecciones y entonces por qué tiene que estar cubierto el objeto porque en el momento en que lo descubras ya tiene de repente muchas más cualidades aparte de ser azul para empezar ya tendría forma entonces el diseño crítico digamos es el diseño que es más explícitamente retórico en el sentido en que intenta cuestionar usando las herramientas propias del diseño el mismo diseño si alguien se confunde tienen preguntas por favor interrumpanme no esperen hasta el final entonces este es uno de los estampados de William Morris si la mayoría de todos de nosotros que somos diseñadores acá sabemos quién es William Morris para la gente que no William Morris es un tipo de principios de siglo en Inglaterra que en oposición de la revolución industrial empezó a plantear un movimiento que se llama el arts and crafts que en algunos lados particularmente en Francia se llama el art nouveau donde intentaba resaltar las cualidades particulares que tiene la artesanía sobre la producción masiva lo que es curioso es a pesar de que Morris pasó toda su vida intentando vender la idea de que uno le puede dar belleza a las personas de bajos recursos sus procesos de producción eran tan caros que nunca pudo realmente proveer ese ideal básicamente era un muy mal administrador de empresas entonces el tipo diseño sillas, diseño papel de colgadura cosas brutalmente complejas este estampado que lo puse moradito para mantener unidad gráfica pues en realidad tiene tres o cuatro tintas y eso es carísimo de producir sobre todo en la época el tipo es considerado por algunas personas el primer diseñador crítico porque tenía un plan político detrás de sus producciones cierto, hay todo un discurso y toda una fundamentación política que no se llegó a realizar precisamente porque era muy malo planeando cosas después terminó en una comuna anarquista y bla 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 pero básicamente hay gente que propone esto como la primera muestra de diseño crítico se las presento, pedazo de historia aplauden ¿Cuál sería la crítica ahí en el plan? la crítica está en el modo de producción en sí mismo el hecho de utilizar artesanos en vez de utilizar los métodos de producción nuevos y de que eso fue una parte central de la propuesta de la empresa eso y los precios bajos que nunca pudo dar es lo que veía en su empresa que se llamaba William Morris y compañía porque además era un tipo con un ego muy inflado más inflado que el mío era como resaltar además el trabajo con los artesanos era básicamente un burgués que se gastó toda su fortuna intentando parecerse más a la gente que admiraba en las clases bajas de los clientes el ejemplo contemporáneo era la inversión que hace Roche que coge en su taller y hace una lata de sopa y pues precisamente por eso Warren convierte el cuadro muy famoso precisamente Char este mar le dio la pista que hace exactamente lo mismo pero Roche me parece que es como poner una lata si, es coger en su taller y sentarse de hacer una cosa que se produce y más en que usted hace siempre y con los desintimientos y él lo hace en la artesanía pues porque esto es como la reproducción de una lata por hecho a Arco es un ejemplo más cercano para el live stream lo que estaba poniendo en ejemplo David es un ejemplo más cercano a la contemporaneidad porque yo no se siquiera Rocheberg ya se murió si o no Rocheberg inspira a Warren el cuadro famoso pues ese de la lata de sopa es precisamente como un homenaje a Rocheberg porque Rocheberg cogió en su taller pues de artista plástico y hizo una lata entonces básicamente Rocheberg cogió una lata también era de Campbell cogió una lata de Campbell y la reprodujo por medios artesanales si o no es algo muy parecido a esto en el sentido de hacer como el comentario por los mismos medios de producción de cuál es el valor de un objeto ahí hay ya una discusión interesante yo tengo otro ejemplo contemporáneo que pues para ser contemporáneo en realidad es súper bien todos sabemos estas cositas que significan si o no y pues obviamente son una poeta Wittnik y un soldado escocés en traje de cara a lo que refiero con esto es estos se llaman isotipos fueron planteados por Otto Neurad para el museo de el museo de estadística nacional de Viena básicamente la mayoría de señal ética que vemos está inspirado en ellos hermano lo que quería eventualmente cuando pues lo que quería era plantear un lenguaje gráfico universal cierto pero lo que vemos acá es en realidad una expresión de sus propios vicios culturales frente al resto del mundo entonces cuáles terminan siendo esos vicios esos vicios terminan siendo cosas como la mujer es solamente una reproducción del hombre si ustedes los dos dibujitos se ven parecidos el hombre siempre es predominante en la mayoría de piezas de señal ética y además cuando aparecen hombres y mujeres interactuando particularmente en el lenguaje isotípico de Otto Neurad la mujer siempre está en una posición de servicio cierto si vos ves por ejemplo los avisitos de los avisitos de compra de tiquetes los avisitos de compra de tiquetes hay una pequeña se ve un pedacito del vestido de la persona que atiende los tiquetes porque la mujer tiene una tiene una vocación de servicio que el hombre no el hombre solamente accede a él cierto también como ya lo expliqué están los vicios frente a los códigos de vestimenta la idea de que solo las mujeres usan algo que se puede llamar falda o quiles no me gusta más quiles siempre he querido tener uno suena se ven como cosas supremamente cómodas es que hay algo en anatomía y es que cuando uno hace dibujo anatómico la mujer es un triángulo hacia arriba y el hombre es un triángulo hacia abajo porque las caderas de las mujeres son más anchas porque los hombros del hombre son más anchas entonces de pronto eso también digamos en dibujo anatómico no tendría que ver como la forma más sencilla de hacer hay que tener en cuenta pues que hay otro montón de formas más sencillas de hacerlo pues pensar por ejemplo en últimamente pues como pues además estás basándote como en ese concepto de dualidad si uno voy a poner supremamente mamerto acá donde digo que además la dualidad de género es una cosa que se está replanteando actualmente y demás pero básicamente si los cuerpos son anatómicamente distintos pero no puedes decir que un triángulo y un triángulo invertido son las maneras son las maneras más fáciles de reproducir un cuerpo entonces no sé qué otras maneras hay que no sean además sujetas a cultura pero por ejemplo si los peruanales no tienen pelo por ejemplo pero igual el uso de pelo también es cultural los mongoles entre los guerreros más duros, tesos a través de la historia no se cortaban el pelo a menos que hubiesen perdido un duelo cuerpo a cuerpo o que hubiesen perdido una batalla o que hubiesen perdido una batalla en el sentido extra moral que es lo que les pretende que es la verdad en el sentido extra moral es la verdad una una conjunción de metáforas y de metáforas y y analogías que se van móviles que van perdiendo que se van como modificando con el tiempo precisamente esa idea la pretensión de este diseñador de generar un objeto que todos pudiéramos interpretar y en las definiciones que se dan es precisamente que el diseño solo hace parte de uno de los usos del lenguaje tiene esa finalidad totalizar apenas ahora se está pensando el diseño como uno de los tanto pues como afectado por los problemas mismos del lenguaje el problema de la percepción o sea si esta silla en realidad si alguien no está sometido a nuestro régimen cultural entenderá que es una silla que tiene este uso que es para sentarse que para sentarse hay que poner las nalgas sobre la silla y no los codos y los otros entonces yo creo que el gran asunto Pussel por ahí pues termina diciendo es como el tema de la intuición la intuición hace parte sobre todo en los objetos los objetos ofrecen la posibilidad de hacer una intuición eidética en ellos es como la posibilidad de entender para qué sirve pero ya termino aquí rápidamente ese para qué sirve está básicamente atravesado por la pintura cada acto de diseño desde los jarrones cómicos hasta hasta lo linal de los de los gadaístas es un acto político es un acto cultural y es un acto de lenguaje detrás del que se esconden un montón de metodivias de mentiras, de verdades, etc. 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 es como que... por eso entonces el diseño siempre va a ir en una carrera es una perspectiva por ejemplo cualquier cualquier actividad humana vinculada al lenguaje es que siempre va detrás de lo que se puede decir y de lo que se puede percibir y de esa comunicación que se ejecuta que se deja del trayecto pero hay una funcionalidad puede haber es convencional es convencional pero yo con esta silla agarro y pongo un bombillo y con esta silla parada por ejemplo lo bonito de la forma es una unión temporal que es el que está pensado que es el que está ordenada de la policía que es cierto si pues digamos que en términos retóricos es lo que se llama la garantía la garantía lo que es son los acuerdos que tenemos como sociedad y como auditorio si todos estamos sí en la topos también eso es otro comentario interesante que puedo hacer después que es una cosa que me parece como supremamente desaprovechada de la retórica cuando se habla de diseño y es la gran mayoría de términos retóricos tienen que ver con el territorio vos tenés puntos de vista con que parten desde lugares argumentativos que vienen de un topo subnatópica o sea de un piso particular etcétera 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 pero sí entonces qué es la garantía la garantía son esos acuerdos comunes que hacemos como auditorio para poder llegar y definir qué significa qué lo que es interesante en términos discursivos es que vos podés coger la garantía y podés tomarla para reforzar una idea o también para subvertirla que es básicamente lo que acabo de hacer acá ¿cierto? pero que se hace comúnmente pues cada vez que alguien que alguien se gana un león de calces probablemente porque subirtió alguna garantía entonces vamos a hablar ya así en términos pesados de retórica la retórica tiene algo así como cinco lugares vamos a hablar de sólo dos que son los dos lugares más estudiados el primero es la inventio la inventio es básicamente el... lo que en diseño llamamos el concepto la inventio son los argumentos que vamos a elegir para poder persuadir a ese auditorio o a ese espectatorio en este caso porque la mayoría de las veces el diseño es visual y es básicamente sí, eso son las herramientas que vas a coger entonces vos podés argumentar de muchas maneras pero como Aristóteles decía esas maneras no son netamente funcionales y no son netamente lógicas porque la emoción y sabemos otra vez la época de Aristóteles que la emoción es una parte principal del proceso argumentativo juega un papel importante de hecho como digamos los tres los tres puntos importantes para presentar un argumento son el etos, el patos y el logos sí o no? el logos es el estudio de o la presentación más o menos objetiva de algún tema el etos es el debería ser la garantía en este caso y el patos es el dolor la... la sensación que estas cosas te producen patético patología vienen del mismo del mismo origen entonces básicamente normalmente qué montón de mentes cuando vos vas a establecer un discurso lo primero que tienes que hacer es escoger un concepto escoger el punto de partida ese punto de partida no es necesariamente eh... un punto eh... lógico no es un punto de facilidad de uso muchas veces sobre todo en el diseño contemporáneo termina siendo una cosa de narrativa te vendemos un estilo de vida te vendemos una posición particular de afrontar el mundo para que te sientas como hey esa es la posición que yo quiero tener eh... eh... y luego llega la elocutio la elocutio es básicamente la elección de esos argumentos teniendo en cuenta eh... los auditorios yo no le voy a vender eh... que cerveza de la misma manera a un público conocedor que a un público que lo único que quería hacer es emborracharse no le voy a vender comida eh... de la misma manera a ambos públicos no les voy a vender religión no les voy a vender incluso inspiración mi charla favorita de TED se llama Todo lo que está mal con TED donde proponen que TED es al público liberal millenial lo que las mega iglesias son al público conservador estadounidense y es básicamente eso la mayoría de los proyectos que se proponen en TED nunca llegan a realizarse el... y la mayoría de la gente que ve TED no sale más informada por haber visto un TED simplemente salimos con esa sensación particular de haber hecho algo a pesar de no haberlo hecho mi conclusión es básicamente eh... esto no es eh... una verdad absoluta precisamente porque esta es mi posición retórica frente al diseño eh... lo que yo planteo que en realidad me lo robé de un tipo que se llama Alejandro Tapias en México que si alguien tiene la... la oportunidad de ir a... a la UNAM y decirle gracias de mi parte por favor eh... es que el diseño es retórico principalmente porque no tenemos manera de definir un uso conclusivo para él el diseño es a la fabricación de objetos lo que la retórica es al resto del lenguaje y es simplemente una manera de afrontar problemas sin necesariamente eh... ok... buscar la... solución más verídica sino la más persuasiva y si quieren leer estos son los libros principales que utilicé para esto esto es un texto en construcción cualquier crítica ya que no me interrumpieron la pueden hacer ahora eh... excepto los dos chicos que muchas gracias a pesar de que el otro se fue los tres con David a pesar de que el otro se fue eh... por interrumpir eso es lo que hacen estas cosas interesantes y... gracias aplausos una pregunta o un comentario de nada porque ya... al final el tema es si... pues como en el tema del lenguaje la cosa es que siempre como se dice una de mis grandes... de mis grandes preocupaciones ¿cierto? y precisamente el tema de... de trabajar la retórica en el tema de reivindicarla no se si reivindicarla o darle como el espacio que amerita es básicamente porque la lógica siempre ha estado por encima del resto ¿cierto? en el discurso común en el escuaje común entonces lo lógico nos parece natural ¿cierto? siempre ha estado como vinculado lo lógico es lo bueno lo justo incluso pues no se sale pues como de esa descripción un poco presocrática por decirlo de alguna manera lo lógico es lo bello lo necesario lo justo y lo bueno ¿cierto? entonces lo retórico es... detrás de todo lo retórico hay una mentira hay algo que... pues que busca convencer pero que no convence porque no convence lógicamente entonces no tiene pues como esa... entonces la importancia precisamente de pensarse los usos del lenguaje de teoría retórica es importante en el lenguaje común porque ya la filosofía pues se ha cargado precisamente de mostrar que es que es ahí donde está el sabor es ahí donde... cuando Wittgenstein después de haber sentado a hacer un montón de cuestiones acerca del lenguaje hacer unas definiciones tan buenas como las tuyas llegó a la conclusión de que el mundo no se podría definir bajo los siete elementos tan tesos que había dado en su plantado y dijo la importancia precisamente de esos usos retóricos de lenguaje de ese lenguaje que se sale por los bordes de ese lenguaje no lógico hasta el punto de atreverse a decir que había enfrentado tanto la verdad es decir, la verdad es cierto tono de la voz es la suma de todos esos elementos tan interesantes que mostrabas pues del invencio, del elocucio pues todo eso junto puesto en la realidad funcionando, actuando más allá de la lógica más allá pues precisamente convence porque no necesariamente es lógico sino porque es lo que está como ocurriendo el lenguaje como... el lenguaje y el diseño como eso que ocurre más allá de la lógica aquello que no podemos agarrar por decirlo de alguna manera precisamente por eso me parece muy importante que se hagan eso pues que se hagan estas apuestas desde el diseño desde otras formas yo que soy el más retórico del universo uno no va a estar feliz viendo una apuesta de esos pechos muy bien eh... bacana la charla es verdad que bacana yo no soy más experto pero... quería como hacer una idea relaciona a estos conceptos que son muy del diseñador industrial que son muy del diseñador industrial pero también del diseñador industrial normalmente repito no soy experto en las escenas pero que también no puedes tenerlo en cuenta a la hora de hablar de cómo los sujetos saben por ejemplo como el aportar ya de cómo el objeto comunica la función inmediatamente y es lo que es el objetivo como... bien los objetos comodales son objetos que generan emociones en todas las propiedades que están pensadas para que comuniquen y generen ciertas experiencias del mundo a ciertas actividades de las otras protagonistas o actividades agotarias en el campo de los objetos entonces... o sea, repito no es como para venir a apriarlos a explotarlos sino como es también que es importante los objetos físicos tenerlos en cuenta la verdad del mensaje o la retórica sí lo que es curioso es un esfuerzo muy grande de no quedarme en los objetos físicos precisamente porque hay tanto de los objetos físicos en ese lado hay un autor súper bacano que se llama que lo que dice es lo que hacen los objetos es... es... objetivizar lo subjetivo porque es... le das una fisicalidad a todas tus opiniones a todo... pues... a la manera incluso en la que vos crees que a la gente le va a parecer más fácil utilizarlo eh... si vos por ejemplo ves distintos modelos de una misma máquina entonces o de una misma herramienta de mano uno se da muy fácil cuenta de eso si vos ves por ejemplo una de estas rotativas Dremel que se utilizan con la mano sobre el posicionamiento del botón hablo un montón de como lo debes coger y la cosa es que si vos coges una SKL el botón está por allá atrás donde básicamente la tienes que coger con dos manos mientras que si vos coges una Dremel el botón está adelante para sostener que se acumulamos y esos son dos argumentos distintos para ir al mismo objeto y para dar eh... aunque solo ligeramente distintas experiencias al usar el objeto ¿alguien más? vos yo si eh... en torno de un círculo en nuestro momento en el momento pero que nos fueran a continuar como esta investigación y este... esta propuesta conceptual digamos entonces ¿podrías hacerlo? digamos en el video o en la ilusión ¿cuantelizarías como mucho mejor y llevarlo de otra forma? o... ¿cuantelórico y ya? no... 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 el resto de elementos del lenguaje entre ellos la manera de argumentación que se hace a través del lenguaje y pues obvio eso funciona por todos lados de hecho acá está Alexa cuyo proyecto de grado fue sobre los códigos los códigos directoriales y eso que termina haciendo cuáles son los lenguajes específicos de distintos autores pues a mi honestamente claro pero es honestamente yo estoy un poquito sobrecogido porque por ejemplo el diseño en el espacio social me moría algo así como 3 o 5 años leyéndomelo porque es una cantidad absurda de información absurdamente condensada de esos libros que por los que a los diseñadores no nos gusta leer donde uno tiene que leer cada frase 3 o 5 veces y cada vez va a entender algo un poquito más grande y demás patologías de la imagen es un poquito más fácil más fluido no sé qué hace Rubén Gouverni es súper difícil de conseguir es una tristeza porque es un autor muy teso y el tratado del signo visual pues estos son libros que no salen desde este libro junto con toda pues en realidad yo les recomiendo toda la serie del grupo que era un grupo multidisciplinario belga se dedicaron a hacer puros tratados de retórica en todos los temas que te puedas imaginar porque pues el grupo incluía biólogos también químicos además pues de literatos y artistas y pues por ejemplo acá no hay nada de eco y hay un montón de cosas que gustaría saber de pues frente a pues de la semiótica desde eco y demás que tiene mucho que ver con la práctica pues ahí me da mucha risa cuando he tenido pues cuando trato con mis clientes de freelance y es que los malos clientes que he tenido pues si son malos es porque yo quedo triste dicen no todo eso es muy teórico eso no tiene nada de práctico lo que habla de lo mal retórico que soy yo en realidad por eso tengo que estudiar tanto porque la teoría es la justificación que te permite a vos llevar algo a la práctica si vos no pensás algo cuando lo haces te haces más o menos pues a la maldita sea y las cosas no tienen las potencialidades pues no cumplen con las potencialidades que podrían tener es decir pues vos puedes uno de los ¿qué? uno quería traer un video de una serie cómica después me pareció que de pronto distraía mucho pero lo pueden buscar se llama Put a Bird on It con un pájaro en ello ¿cierto? de un show que se llama Portlandia y muchas veces yo pienso que lo que terminamos haciendo los diseñadores tanto gráficos de moda o de vestuario o de o industriales es eso es uy los pajaritos son súper bonitos vamos a ponerle pajaritos a esto por todos lados Munari que es alguien que me olvidó poner ahí hay otro libro que no está traducido al español que se llama Artista de Designer de un autor italiano que se llama Bruno Munari si quieren me ayudan a exigirle a Gustavo Gili que lo traduzca porque es una de las grandes obras de teoría de diseño que existe separa como las manifestaciones estéticas en tres en tres categorías que pues ya hay muchas otras personas que lo han hecho pero me gustan las de son los artistas que son experimentadores con experimentadores con qué con los elementos con los que se puede jugar para la comunicación sea gráfica táctil bueno sea la experimentación gráfica porque lo gráfico es todo lo que tiene registro están los diseñadores que son las personas que utilizan esas herramientas para comunicar un mensaje específico y que sea una comunicación efectiva efectiva además en el sentido de que causa efectos determinados y después están los estilistas que son las personas que cogen las estéticas imperantes desde el momento y las reproducen yo soy muy crítico y soy muy crítico con la gran mayoría de la gente porque soy igualmente muy crítico conmigo si no se dieron cuenta con todo el humor autodeprecativo yo pienso que nociones particularmente culturales de esta ciudad solemos ser más estilistas que diseñadores y pues no sé yo creo que si leemos un poquito si nos demoramos un poquito más antes de enviar el arte final nos ponemos a pensar listo esto en serio que significa como le estoy dando sentido a esto como lo estoy utilizando para y acá se me sale el humanista romántico hacer un mundo mejor porque entre otras cosas en el libro de Munari que mencioné el man dice que el uso pues que la función del diseño no es como hablan los objetos sino como curar la miseria a través de la estética si nos damos un poquito más de tiempo con eso pues creo que le podemos subir un montón el nivel al debate objetual en la ciudad sino al país sino al mundo lo que se va a hacer la cucharalla es yo no soy diseñador yo estudié física siempre aprendo sino que no soy estudié y menos muchas cosas pero me parece súper curioso porque con lo que vos dijiste yo soy profesor de física y yo estoy en el mismo en este momento curiosamente por como se está manejando el lenguaje que se ha vuelto ya una cosa súper pesada de que no 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 es como que se pierde la atención con el lenguaje la clase mía de física uno en la universidad me he tenido que empezar a preocupar y la he volteado a tratar de decirles que es un asunto de lenguaje que la matemática y la física es un lenguaje también entonces me parece súper curioso y súper bacano estamos retomando otra vez el lenguaje o sea estamos volviendo o sea estamos yendo dos mil años atrás otra vez a viejo o sea es un asunto de lenguaje de cómo conversamos y de cómo nos comunicamos si vamos si vamos a estudiar la naturaleza la naturaleza se comunica de una forma y la tenemos que escribir así es porque eso se va a comunicar entonces la matemática y la física también se me ha vuelto y me ha vuelto muy reiterativo en clase con el asunto de que es un problema de igual entonces me gustó mucho por eso y quería meter la cucharada ahí como por fuera de la física porque también estoy teniendo el problema y sin quererlo estoy cayendo en esa conversación y en ese estudio también del lenguaje y de estas cosas que no lo esperaba pues nunca y creo que en parte me ha funcionado un poquito puesto que los pelados la han agarrado como siempre entonces para terminar si no les llegó el tarrito lo dejamos aquí en la mesa al que no les llegó si quiere aportar algo y invitarlos a la próxima semana que tenemos por acá a los de Entreviñetas que está el festival el día martes 26 el próximo martes a las 7 estamos aquí bueno las dos son en Victoria Regia el día martes viene una gran amiga que es Mariela Pabón que viene de Puerto Rico ella es historiatista comediante y oficinista y se llama Los Puentes del Humor el proceso del stand-up comedy como estrategia narrativa y el día jueves viene el director de Entreviñetas que es Daniel Jiménez con las oportunidades para el dibujo en Medellín presentación del octavo festival Entreviñetas de nuevo muchas gracias a Mauricio y otro aplauso y que disfruten la noche gracias 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 gracias